¡Hola a todos! Bienvenido, mi nombre es Ilka Schaap, soy profesora de holandés para hispanohablantes y hoy les voy a explicar cómo decir otro en holandés. Bien, puede ser que piensas pedir otra cerveza, ¿no? Otra. Y vas a decir que quieres un underbeerche. No está bien. Un underbeerche es otra cerveza en el sentido de no esta, una cerveza diferente. Puede ser de sabor diferente o que esta no está bien, por ejemplo. Si quieres otra cerveza, de verdad quieres una más, plus uno, una extra, ¿no? Decimos entonces, noch un birche. Una más. Y cuidado, en español está prohibido decir un otro, una otra. Lo aprendí así en la escuela. Por eso, en holandés, muchos hispanohablantes dicen under o andere sin usar el un. No está permitido en holandés usar under sin un. Entonces, recuerda esto. Y para terminar, hasta otra, no, hasta la próxima, decimos. ¡Duy, doy!